Pero ahora nos vamos a aterradar hasta Cochabamba, donde se encuentra Martín Col, que es sol radiante en el Valle Cochabambino. Pero lo que sí, hay algunos conflictos en puertas de la Defensoría. Por favor, adelante. Buenos días, nos encontramos en la delegación del Defensor del Pueblo, aquí en Cochabamba, justamente en la calle Antezana. Para que ustedes puedan apreciar, el día que pasa, esta vigilia se va incrementando, no solamente en cuanto a las personas que se encuentran en el lugar, sino también en cuanto a evitar que ingrese los funcionarios de la delegación del Defensor del Pueblo, aquí en Cochabamba. Ya se lleva un sexto día, básicamente, de esta iniciativa, que lo que ha planteado es que el Defensor del Pueblo, o el delegado en Cochabamba, por lo menos, debería firmar su renuncia por la afinidad que tiene con el movimiento socialismo, según han dado a conocer quienes están en esta protesta. La vigilia de la policía tampoco se ha retirado de este punto, continúa básicamente las veinticuatro horas, y este panorama ha generado también que la delegación del Defensor del Pueblo empiece a trabajar en provincias, y con lo que él ha denominado su representante como la Defensoría Móvil, porque no puede ingresar a sus instalaciones, y es un panorama que básicamente no ha cambiado desde la pasada semana, y se ha ido incrementando más bien en el número de gente que está protestando en este lugar. Tú bien lo has dicho, y es el rechazo que la gente ha comenzado a demostrar al señor Cox y también a la señora Cruz en La Paz. Muchísimas gracias, cualquier momento estaremos de retorno contigo, Martín. ¡Gracias!